A mí me costó mucho tomar esa decisión, papá. Tú sabes que yo nunca había pensado en irme de aquí, y menos para montar mi propio negocio, pero... Pero esa mujer te convenció, ¿verdad? Ella fue la que te propuso que te fuera, que dejaras tu familia, que te olvidaras de nosotros. Yo no quiero que la agarres con Reina, viejo. Pero ella te apartó de nuestro lado. No, viejo. Algún día yo tenía que irme, ¿eh? Intentar crecer yo solo, lejos de ustedes. Lo intenté, pero me fue mal. ¿Cómo es la cosa? Pero tú no me dijiste que... Sí, que yo estaba muy contento, y que todo me estaba saliendo bien, y que solo vine para hacerles una visita, pero... Eso de quedarme unos días con usted y nada más... No es verdad, papá. Lo que pasa es que yo no me he atrevido... ...a contárselos todos... ...a ser sincero con ustedes. Pero, ¿por qué no, León? Me da vergüenza, viejo. Regresar ahora... ...derrotado. Saber que... ...tú no te puedes sentir orgulloso de mí. Pero, ¿cómo que no, mi hijo? Si tú eres mi muchacho, siempre lo serás. Yo sé que tú vales mucho, que eres honesto, serio, trabajador. Si te fue mal en los negocios, mala suerte. No es fácil arrancar de cero. Mira, a mí me costó toda una vida arrancar y empezar a levantar este lugar. Yo sé lo sacrificado que es, y lo difícil, y lo trabajoso. No sé, ¿no estabas... ...¿no estás avergonzado de mí? Claro que no, León, no. Mira, ahora más tarde... ...hablamos con tu madre. Le contamos todo y ya mañana comienzas a trabajar conmigo, que bastante falta me hace, ¿eh? Y tú sabes que, Fucha, va a estar muy feliz de tenerte de nuevo en la casa. No, hijo, yo no me puedo quedar en la casa. ¿Por qué no? Tengo mujer, papá. Reina está conmigo y... ...la vieja no va a aceptar eso. Tú la conoces bien. Entonces sigues viviendo con esa tal reina. Es que tú no es carmienta, León. Está bien que seas bruto, pero no tanto, muchacho. Hijo, esa mujer me gusta. Y es que no quiero dejarla. Es mi mujer. No, León, mi hijo. Mira, Reina y yo vamos a alquilar un cuartico. Y después, cuando ella empiece a trabajar con Telma otra vez... ...cuando gane, alquilamos uno más grande. Un momento, un momento. Pero tú vas a permitir que la mujer con la que tú vives trabaje en el bar de Telma. No conoces a Reina, viejo. No se le mete algo en la cabeza. No hay quien la pare, ni quien la haga cambiar. Y dice que sí, que va a hablar con Telma para otra vez trabajar ahí en el bar. Y no lo puede impedir, viejo. Ella es lo que conoce el negocio del bar. Y le va bien. Tú verás cuando hablé con Telma. Va a empezar a trabajar otra vez. Y va a ir bien. Y va a empezar a trabajar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!